Quien reemplazará a Nando Guerra García en el Congreso de la República será el periodista, sociólogo y analista político Fernando Rospigliosi. Él es el accesitario y él es el que tendría que asumir la curul. No necesariamente, me imagino, la vicepresidencia que tendrá, entiendo que hacerse una nueva elección. Rospigliosi fue un militante toledista, fue ministro de Toledo, ministro del Interior, fue probablemente uno de los ministros del Interior que más duró en la cartera, estuvo en dos periodos, entre julio del 2003 y mayo del 2004 y antes, entre julio del 2001 y junio del 2002, más o menos cerca de dos años de ministro en dos momentos diferentes. Era muy, muy crítico del fujimorismo y terminó luego siendo, digamos, asesor y responsable del plan de gobierno en el área de seguridad ciudadana. Es el que va a asumir ahora la curul de Nando Guerra García.